Bienvenidos al día con todo, hoy prepararemos un delicioso y nutritivo guiso de auyama. Aquí tenemos la auyama o calabaza, vamos a pelarla y a cortarla en pedazos. Y la ponemos a cocinar con un poco de sal y agua. Mientras se va cocinando la auyama vamos a hacer un guiso en una sartén con un poquito de manteca de cerdo. Vamos a sofreír un guiso de cebolla y tomate, un adobo que nos gusta mucho de cebolla y ajo, sal, pimienta y paprika. Y añadimos una cucharada de salsa de tomate y un puntico de sal y lo revolvemos muy bien. Ya está lista la auyama, ya está cocida, vamos a machacarla con la ayuda de una cuchara de palo hasta volverla a un puré. Ahora vamos a agregar la auyama, la revolvemos muy bien para que se integre con el guiso. Aquí tenemos nuestra panceta de cerdo, vamos a cortarlas en trozos para llevarla a freír a la freidora. Y vamos a poner la freidora en 180 grados durante 15 minutos. Lo volteamos para que se doren por el otro lado y lo llevamos nuevamente a 180 grados por 15 minutos más. Como pueden ver quedaron doraditos y crujientes estos chicharrones. Vamos a agregarle los chicharrones al guiso, estos le darán un rico sabor y un toque crocante al guiso. Está listo este nutritivo y riquísimo guiso de auyama o calabaza. Si te gustó el video dame una manita arriba, activa las notificaciones y no olvides suscribirte al canal.